Entonces, esa es la prescripción para Coatzacoalcos, que es una ciudad importante, creo que amerita que haya una unidad de hemodiálisis aquí en Coatzacoalcos. Coatzacoalcos no existe, de hecho, íbamos particular, íbamos particular, pero claro que el gasto es bastante elevado. Sí, ya de hecho yo, mi familia lo hemos hecho, nos hemos organizado con los demás pacientes, hemos hecho la solicitud y por eso es que nos estamos moviendo, porque si no hablamos, ¿cómo vamos a lograr que haya aquí la unidad de hemodiálisis? Entonces, por eso estamos haciendo la petición. ¿Qué tan delicado es, sobre todo personas de la tercera edad o de edad avanzada, pues tratarlas, movilizarlas con ese tipo de tratamiento? Mira, en realidad, no solamente para los de avanzada edad, cuando un riñón ya no funciona y tú dependes de una máquina, se altera todo el metabolismo de la persona, se sube la presión, son muchos, muchos, muchos factores, ¿sí?, que se alteran en el metabolismo de la persona con hemodiálisis. Para una persona de tercera edad, ¿qué vamos? Ya vamos en la recta final, pues es mayor. Claro, desde ahí es que pedimos, y en nombre no solamente de los octagenarios, sino de todos los pacientes de hemodiálisis, ¿sí? Son solo cuatro. Y se satura el servicio. Claro, y está saturado porque vienen personas de otros lados también. No, 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 no.